Palopa y calle, si, obvio, autos, minas Palopa, calle, droga, calle, pavimento No que a vos te falta, pero es un gil, no sale de la casa Tengo gente en Arturo 6, tengo gente también en Verasante Me fui, me fui, me fui, me fui, pero porque ando con la puro sniz Ya, como dice, como dice, puro sniz A tu negro lo voy a dormir, a tu negro lo mandé a dormir Disparo ratatata, vos te llamas acá, yo te la pongo acá Saluda Potter, Harry es sucio Potter, yo no uso escudo en el counter Lo filtro es vaselina, pero si voy a la dolfina A dos hermanos, terrible línea Arre, que yo también me la mandé, mira Tomando Inca y Mimutu Déjame la comer con un chupachuso Vamos, yo lo tengo, un tertulme Habla el guacho, le digo que tú le debías guita Esta negra fina visitó baño de la Bond Donde me secuestro un amigo de J. Bond La calle es una cosa que no se puede creer Es un mundo nuevo Experiencias nuevas Gente nueva Nuevos mundos Nuevas aventuras Mucha droga Que no se puede creer